¡Hola! ¿Qué tal gente? Aquí el Bibliopelicomic haciendo un nuevo video, pero no solo. Hoy me acompaña Klee, aquí, ¿qué digo? Hoy me acompaña aquí, KlepperLGP. Dejaré su canal en la descripción. ¿Y qué vamos a hacer hoy? 14 cosas típicas o mejor dicho clichés que hace la rusa de Guadalupe. Así es, porque con el paso de los tiempos, la rusa de Guadalupe ha empezado a repetir tramas y ha empezado a hacer cosas que la verdad pienso que solo se ven en la rusa de Guadalupe. Bueno, la mayoría. Así que, ¡acompañemos! Día número 1. ¿Qué año es? Puede la historia empezar con el nacimiento de un protagonista en una situación o un contexto actual. Puede pasar 10, 20, 50, inclusive hasta 100 años y la forma del país es exactamente igual. Mismos celulares, mismas compus, mismas ropas. Como que no se ajusta al contexto del tiempo en el que están, sino que ya vienen en un contexto actual, en un contexto actualizado. No se ajustan en el contexto o la dramatización en la que ya se supone que deben estar. Un ejemplo, si es 1982 vas a ver celulares del 2017, porque así es la rusa de Guadalupe. Cliché número 2. No hay gente atea. Esto es clásico, pues, o sea, no es que haya gente atea, sino que, o sea, la rusa de Guadalupe es un programa religioso, entre comillas, porque, pues, prácticamente toca los temas de religión. Así que, pues, no me sorprende que no haya gente atea, así. Y, pues, eso. Pues sí, ciertamente. Sabes, yo supongo que, si alguna vez tocan el tema del ateísmo, va a parecerse a la película Dios no está muerto 1 y 2. Cliché número 3. En un accidente, en un accidente puede morir millones de personas, pero solo el protagonista se va a salvar porque se arrepintió de sus pecados. Esto es otro cliché que se debe muy comúnmente a todos. Esto es otro cliché que se debe muy comúnmente a la rusa de Guadalupe, de que si pasó un accidente o algo, por ejemplo, a la niña esta que se tiró del puente, va a sobrevivir porque, pues, es el protagonista, se arrepintió de sus pecados, bla, 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 y así esa... Nunca va a morir. Es como, mejor dicho, es un cliché que ni siquiera está en la rusa de Guadalupe, está en todas las putas películas, series y todo eso. Mayormente o comúnmente el protagonista no muere por el simple hecho de ser el protagonista y porque su historia gira en torno a él. Un buen ejemplo de este cliché es el episodio Angelito de la Guarda. Yo me pregunto, ¿por qué la Virgen no puso rosas para todos los niños? ¿Tendría hijos favoritos? Clicción número 4. Si la situación ha llegado muy lejos, como hacer vida a la muerte de un perro o asesorón o niño, Deus Ex Machina, todo fue un sueño, eso lo dices tú. O al menos, solo en los capítulos actuales que se están alejando del realismo y la crudencia de los primeros capítulos. Sí, ¿cuántas veces no ha pasado? Se murió mi hermanito, se murió mi primo, se murió mi perro, mataron a mi perro, mataron a mi novia, me violaron en prisión. ¡Guau! Deus Ex Machina, todo fue un sueño. Y ahora que lo recuerdo bien, recuerdo que entre los primeros capítulos de La Rosa de Guadalupe había uno en donde el hermano se había muerto en una cascada y solo el hermano menor sobrevivió y empezó a sufrir la culpa de sobreviviente. Ese episodio me llegó al alma y ese sí era un episodio que de verdad valía la pena. Porque todo, aparentemente todo fue real, no como estos capítulos actuales. Lo que nos lleva al cliché número 5, nos lleva al cliché número 5. Situaciones fuera de lo normal como un cambio de cuerpo. Ocurre que un solo de la persona... En serio, hay un capítulo donde madre e hija cambian cuerpo, pero adivinen que todo fue un sueño de la hija. 6. Los personajes ricos... Cliché número 6. Los personajes que tienen plata, o sea los ricos, siempre son adoptados y cuando se enteran, odiarán ser adoptados. Liché número 7... Número 7. Las mujeres les gustan menores. Ah, sí. Y tengo pruebas para demostrarlo. Ándale, tocanos. Sé que te mueres de ganas por tocarlos. Y es ahí cuando ustedes, los pubertos bien calientes, cochinotes que están viendo este video se preguntan, ¿Dónde estaba esa mujer cuando yo era niño? Bueno, al fin, si se preguntan cómo se llama el episodio, el episodio se llama La Alegría del Hogar. Está en YouTube por si se lo preguntan también. Cliché número 8. No existe más países que Estados Unidos, México y Guatemala. Es en serio, les reto, les reto a que busquen un episodio donde no se men... donde haya países que no sean México, Guatemala o Estados Unidos. Porque o siempre mi papá se fue a México. Oh no, mi novio fue por cigarrillos, pero realmente fue a Guatemala. Guatemala. Cliché número 9. Cliché número 9. Nunca se mencionan personajes bíblicos. Es en serio, se supone que es una serie religiosa que enseñe valores o cosas de la vida. Y uno supondría que debería decir algo de la Biblia o lo que se supone que esté tratando de decir. Pero no, en lugar de eso, toman, bueno, actualmente toman premisas de la vida cotidiana sin mencionar siquiera a Dios. O sea, solo le rezo a la Virgen de Guadalupe. No sé, pero hay muchos que están considerando a esto... No, herejía no es la palabra que busco. La palabra que busco es... Idolatría. Cliché número 10. La trama es una novela de 200 capítulos que puede comprimirse a 40 y... Que puede comprimirse a 40 minutos y 2 horas máximo. Cliché número 11. Cliché número 11. Para qué ver Dragon Ball cuando... Para qué ver Dragon Ball cuando tienes Hiroshi-san, el gladiador del horóscopo. Cliché número 12. Entonces, toda cosa viral en Internet puede convertirse en un capítulo de la Rosa de Guadalupe. Esa es la prueba obvia de que la Rosa de Guadalupe se tiene que estar colgando de la fama de cualquier otra cosa. Y que no tiene ideas suficientes como para generarse un propio guión... Bueno, entre comillas. Les reto a que escriban una lista de cosas que faltan porque hagan el la Rosa de Guadalupe. No sé, el Clash Royale, los spinners, ser youtuber, hacer los años viejos. Ah, o ya le hicieron. Cliché número 13. Requieres un nombre falso para un plagio. Simple. Voltea las letras. Bienvenida a Legión Croc. O sea, homosexual en inglés. ¿Sabe qué? Yo también me suscribí a su cuenta. Yo ya le doy lag y voy a compartir unos buenos memes. Bienvenido, Wack Donald. Cliché número 14. Los adolescentes están tan calientes, pero no usan la mano derecha para ir a dormir. Creo que ya... Ya pasamos la raya. Demasiados clichés por hoy. El que entendió, entendió. Y ya, pues eso es todo. Sí, así es. Eso han sido todo. Si sabes algún otro cliché, puedes escribirlo en los comentarios. Suscriptores de la Bioplicó, venga, hasta aquí llegó esta segunda colaboración con este canal, que pues ahora no está en mi canal, sino que está en el canal de él. Y si te gustó, pues recuerda que te puedes suscribir aquí abajo en el botón de suscripción, darle like y compartir si quieres otra rica y suculenta colaboración. Ay, mi pereza. Así que yo soy Kipe, hasta luego y nos vemos en la próxima colaboración. Chau, chau. Bye. Y perdonen el audio. Lo que pasó es que se me dañó el video anterior y tuve que resubirlo y... La pereza, la pereza. Chau, chau.